Yo me siento convencido, carmelo. Yo creo que no es. Qué bueno, ¿eh? ¿Por qué es convencido? Mira. Lo tenía ya en las narices. Y así. Y abrazándola. No, comenzó así. Le ponen la mano encima primero. Y ya. Y mire que Darwin ni se fija. Se quita el sombrero del higulul y... Qué bueno, ¿eh? Como que era de un gatillo cuando se le empezó a azotar al otro gato. Miren, el sombrero mi atrasado. Y entonces como yo a la cama llego, voy a abrazar y todo. Y en que Darwin va a dar, y después le va a hacer otra cosita, lo va a placer con otro. Digamos que usted un segundo no lo desperdice. No, yo... Al gustazo, al gustazo. Entonces que él se agachó, va a platicar así para allá. Usted y yo, mire, yo le eché primero a la mano. ¿A la mano? Ajá, y después. ¿Qué dijo usted? Si le agarra la mano, se deja abrazar. Ajá, puede poderle presentar la mano ahí. Y ahí... Se dejó ahí. Ajá, y viene... ¡Ah, me quita el sombrero! Y ahí... Y dijeron... Y dijeron a Darwin, Dijeron a Darwin que no fuera a voltear a ver. Cuando usted voltea a ver... Ajá, que no... Que caiga la basura. Sí, y quita el diente. Ajá. ¡Qué joder! Y como... Hay que hacer así... No, Carmelo. Yo respeto para usted. Yo respeto. De... De polvito. Yo no necesito nada que solo labia. ¿Usted no necesita andar ruseando polvito como otro? No, no, no. No, el polvito démoslo en paz ya es. ¿Como otro? Como otro, no. No es como las labias. Es que para conseguir yo las labias. Sí. La platiquita. La platiquita. La platiquita. La chacha. Eso es todo. De ahí para allá. Uno allí platiquito y mira. ¿Como lo cuento? Allí a la casa. Nada de que uno aguantar. Pero que atendido lo tenía la novela. No, pues... Ella sabe ya. Mira esta tamarita. No le dió. No le dió. No le dió. ¿Como la ven ahí? Pues... Miren, Carmelo. Usted tiene... Un... El día en que le enseñé el arte. No. ¿Este quiere aprender? ¿Este nació o qué es problema? No. Es que es como... ¿Cómo lo aprendió? Es que es como va al tiempo de uno, ¿verdad? Uno ya... Usted ha ido dando experiencia poquito a poquito. Poquito. Y como uno nunca va a salir solo, ¿verdad? De las caídas que tenía usted, se levantaba con potencia. Bueno. Y así hacía... ¿Hacía hablando de las cabales? Hablando de las cabales como... ¿Cuántas viejas lleva ahí en la lista? Ah, ahorita... ¿Toma algunas? Seis. 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 ¿Solo de este cantón? Ah, no. Así también. Ah, ahorita. Un huech. Chinajal. Ya, no le creo. ¿Qué lo que es tipo de... No. No. No, no le creo. Seis quizás tiene solo en este cantón. Seis tiene... ¿Qué? No. ¿Y esto qué? No. No, el barrio, el barrio de carmelo. No, el barrio de carmelo. A que galambera sido, pero no. Y como les digo, ¿qué? Polvito, nada. No. No, no. Andar regando polvillito. No, no. Como que harinas que uno... No, eso no es como... Como que van a volatoneando. Como que fuera de aquel colpito que vendían para la plaga. Y entonces uno consigue solo con labias. Solo con platicar. Con platicar según las platicas que uno echa. Pero si vamos. Pero clases lo damos. Y de todas las maitras para que se acuentea. Y alguna alguna que le haya salido pero difícil. Miren. A usted ahorita no. No. Porque miren. Y miren. Y miren. Se le hacía la brava. Que te enojaba. Y miren. Toma la cafecita. Hablando de las cabales. Lo saca de una duda. Si de una. Pero a los dos. Aquel día. Lo que nos cuenta. Que ella andaba brava con usted. Y que pasa. Si. Pero con el ojo del momento. No. Pero ahí. Usted quizás tuvo algo. Algo. Pues si. Que en el ojo fue así. Verdad. Porque. Yo venía con ella. No. Fue un camino. Entonces. Y. Yo estaba así. Verdad. Y. A la otra. Y. A la otra. A la otra. Pero mire pues. Y. Usted le llevó un regalo. Y no lo agarró. Y le quedan motivos. Porque se contentó. Porque se contentó. Pero como después. Yo me quedé así. Verdad. Viendo. Como así. Todo va. Cuando vino. Y estalló. Mirad. Miren. Los ayer. Ayer los dos va. Viene Darwin. Le dice. Alcantar. Y yo. A disculparme. Y venía con ella. Ajá. A despedirme. Más que todo. Que me había asustado. Y entonces. Ella estaba muy bien. Platicando. Y para mí. Me salió. Pero. Bien. Que. 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 No se vaya. Que. No se vaya. Y yo. Sentí. Y era una mentira. Llegué al cielo. Ajá. La ira. Se cancela. Se cancela. Dije yo. Ajá. Como lo cual. Es como que. Es como que le ha dado más alita. Porque vaya enfrente y vaya. Y ya. Ya. Y la abráse. Vaya. Con que donde volteaba en medio. El le dijo que. Y le raja el pelo. El sombrero me quité y lo puse en la mesa. Yo hasta... Solo porque esa morra no está buena nunca la regalaría. Es que miren... Es que aprendan a cómo va... No, 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 no. No, yo no quiero aprender. No sé este Juan. Es que la experiencia viene a ver cómo va. Es personal ahí. ¿Qué piensa? No se anda regando por... No, no, no. Esto ya lo dijémoslo. No, eso dejémoslo como que nada. Es que mire el camelo. Es una labia. Bien. No. Y el portamiento de Dios. Una parte. Pero de ahí saber qué más tienen ustedes. No, de la labia y el portamiento de Dios. Tal vez. Tal vez. Porque mire, si uno hay que saber llegar y platicar con la gente. Si uno llega, pero buenas tardes y así. No. Hay que saber platicar. Digamos que usted aprovecha los puntos cuando Darwin está ahí como... No, pues sí. Llega usted como una... Pues sí, yo lo saludí todo. Una mielura. Ajá, yo lo saludí todo, mire. Qué hijo de la mañana. Y me dejó allí con ella y que le trajera el cántaro. Y usted viene a ver. Ajá. Y mire yo platicando con él. Y él en la casa. Y como lo cual hoy, mire. Ahí la obra delante de él. Él le ha tapado bien el ojo al macho. Y mire él. Ni voltea a ver. Cuando él hizo así, mire. Me está asombrado. Me quité. Porque Darwin le tiene una confianza. Bueno. No, pues sí. Así, ve. Él le ha tapado el ojo al macho bien porque no sospecha nada. Nada, nada sospecha a él. Él está aquí. Enfrente. Enfrente la bicha. Pero como no ven. Ajá. Él que no ven. No ven. Y de ahí nadie. No, nadie. Y usted, por qué es tan cínico. De ir a llegar a la casa. Inclusive hasta le daban un café y no entiendo por qué. A pasear. Ay, qué coincidencia. Que a pasear. A pasear llegamos. Ah, sí. A pasear. Y por lo que yo vi, solo a pasear nada más. Solo a pasear. Y ahí el cafecito que nos dieron con tamalito. Ah, sí. Y no estaba de allí encima mi mami que no sé qué. Ay, es que usted es un hombre sin vergüenza. No. Que en serio. Todavía dice que no. No, dice el otro viéndolo. Ay, el otro Juan. Todavía la actuación de la carita es amigo de Darwin. Dice que es sin vergüenza. Qué hombre es esto. Ay, mejor no le puedo decir nada. Pues sí. ¿Para qué va a opinar si no tiene nada? Sí. El cínico quiere ver. No, pero es que no han visto entonces. Porque nosotros el café lo llaman. Ah, sí lo han visto y en frente la calle nosotros. Lo vimos. ¿Usted tomó café? No, pero tomó café. No, pero tomó café. No me vio porque el agua le llenó. Ah, pues bien. El café le hizo efecto a usted. El café le hizo efecto a usted. El café le dio alto. El café le dio alto. Sí. ¿Pues todavía vendérselo a otro? Usted estaba enferma a ver que vio. Pero enferma como usted, ¿no? Azulapando a este hombre con mujeres. Porque tiene varias, ¿no? Porque tiene varias, ¿no? Mira, afuera, ¿verdad? Dijeron yo sí. Ay, que todavía sí es cínico. Hace mal prueba. No. Así es verdad. Pero como son mentiras. Ah, sí son mentiras. Ah, sí son mentiras. Sí son mentiras. Y todavía dice ser amigo de Darwin. Y ese pobrecito ahí sin darse cuenta. Y ustedes ahí todavía llegan a tomar café. Los tres ahí todas. Están celosas. No, o sea. No, o sea. Qué suerte la que tiene usted. Hombres hay muchos. Y mejores, por cierto. Miren, miren. Y lo que tiene es la clave que tiene. Que es un gran sinvergüenza. Descarado. Todavía hablando que le gustaba yo. ¡Miren! 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 Se la han venido. No. Ahí no vean. No vean los cheques. No vean los que eran naciendo. Ya se pasa, es que la mujer chica también puede ser como... Por un celito que ella tiene. Es que un celito. ¡Miren! No, miren ese viejo. Dice que a nosotros lo compran por una soda. Ya sabe el que le ha dado la domení para que venga a pelear. La noemí. Le decimos que no lo hacemos por la amistad de Darwin. No las mujeres de sinvergüenza. Miren, mira a él. Es entre la noemí. Y miren. ¡Ella es la tu boca! No, en fin, yo le voy a describir bien lo que pasó, se quería venir a ella sola, en fin, iba a captar muchas sospechas y le dijo a la Olga, venite, deseando que no viniéramos nosotros con Carmelo. Awww no le pide ayuda, no solo ella, ella le esta pidiendo ayuda a nadie, fíjate, simplemente estamos viendo a la clase de hombres, es como un chambroso inventando cosas, es la costumbre. Y si viste cuando estaban haciendo eso que dijeron que estaban haciendo, por que no le dijiste nada? Porque nosotros no somos así para romperle el corazón a Adar Fíjese, él es tan inocente ahí, el hombre trabajador Que hasta le ofrece, ¿sí? Díselo, ¿qué dice la cara? Dice que yo soy el chamboroso Usted dice Ella dice que yo soy el chamboroso Después que anda cuenteando a la mujer de José Después a la cara y después a estar queriéndome decir cosas a mí, por favor Pero con la cara fue diferente Fue diferente Sí, yo lo puse en su hogar, yo lo cacheteé Y después Es amor Eso, eso Es amor, a mi madre Ni el que fue el último hombre en este mundo, ¿será caso? No, es que es el alma del lunes No, eso sí, es pero... Ella dice que ni aunque teo era el último hombre en el mundo No, entonces a unos años Yo sé, mujer es mujer Ya está en un hombre Chaloa Para ustedes no es difíciles No, es que la mujer no tiene que ser la última palabra Sí No, lo ha canteado Sí No ha canteado, claro No, allí sí Y los que la cantean son ustedes, ¿sí? No, claro No, pero... Usted y yo no son amigos de nadie de nadie son amigos, bueno, o lo de el, pero porque los compras no me, Carmelo, pues te alegres no, ves en la carro esta bonita lo de ella, pero lo odio, el amor no hay un paso, un paso un paso un pasito no, es verdad, no porque no, que me pasa oiga, es de mi amor oiga, como le dice, pues Carmelo oiga, como le dice mi amor, le está bien no, no no, dice que vaya allí, pero bien, verdad otro va a perder pero que ustedes hayan no sé lo que es, un gran sinvergüenza poco hombre no, tampoco, y sabe que cuando llegue a la casa, si vuelve a hacer eso, enfrente de todos lo voy a hacer envergüenciar, fíjese, puede andar y ahí va detrás ahí está vamos a comprar la anda si a ver algún tamal le ha dado con tamal con tamal le ha dado mire, la tiene comprada con tamalito y ahorita el tamalito le va a dar y dice que yo a usted le va a haber comprado pero usted se desvende es que a mi me dijo en cuanto a donde tiraron ya iba encima la tola es amor de la caro si, es amor de la caro me odia me odia pero ella me odia pero me odia el amor no, no hay nada un vasito así y lo imposible con eso le cuesta un poquito más si, un poquito y ahí está mire, es que me tiraron es que me tiraron la tola esta ustedes lo logran por culpa milla por culpa suya nosotros también logramos grandes achicones pues si, es culpa mía pero que dicen que yo a ustedes lo tengo comprado o que no sé que, que no sé cuándo y eso no es no, no ah, carolín pero si enojada pero ahí se fueron la tola miren si la compradita con tamalito la tiene si el cafecito quien le dijo a ustedes que yo como que los piste a ustedes y que los compran ajá que yo como que voy a saber que yo los compro a ustedes no, que los he comprado este es refrigerio refrigerio pero por ustedes no se sientan mal bueno bueno lo haces bien primero y ya ya están las dos bichas y él está sin el sombrero ya mire la mirada la mirada si si y que no pido la mirada no que bárbaro Juan vaya vaya no ajá allí si no pues porque miren que es con la novia que no se cuando miren la cabeza con lo que los vino y la porca pues si pues si las dos allí peleando y él sin el sombrero ya sin el sombrero y mi amor le dice pero igual lo borré pues si pero ella se no es así porque sabe lo que pues si ella siente algo en ella que pueda pueda pero no ahorita no te voy a dejar que es momento cuando en esa entidad ahí completa digamos tal vez ajá a los siete er so ¡Ah si este jugaste bien no nosotros no ¡Gracias!